Ese es mi plan, es mi inquietud, quiero no dudar, quiero disfrutar, ser libre y los placeres. Nada dura para siempre, todos quieren el mundo tomar, hay lugar donde luz no pegue, nos tomamos viento duros caer, voy a estar detrás cuando pase. Que bien casi ya lo tienes, que...